... días y una imagen para la emoción, Javier. Así es, a Julieta la conocemos hace años, forma parte ya de nuestra familia, por todos sus personajes. Y hace unas horas publicó un video que nos conmovió, un video de Elena, de su hija. Lo compartimos. Ahí está. Ella es Elena, jugando, saltando, en una cama elástica. Y este video que publica Julieta iba acompañado por la siguiente leyenda. El otro día Elena me dijo, al final, tanto esfuerzo valió la pena. Igual ya se valió la pena porque Elena nació con una parálisis cerebral. Peve, producto de una hipoxia en el momento del nacimiento, falta de oxígeno. Y es la prueba de que puede tener muchísimos avances y llegar a como está Elena. Absolutamente. Y esto tiene que ver con el esfuerzo cotidiano, el acompañamiento diario de Julieta. El no bajar los brazos, el no decir, bueno, es así, ¿qué se le va a hacer? No. Cuando hay esfuerzo, cuando hay constancia, cuando hay compromiso. En este caso, de parte de Julieta, puntualmente, también, bueno, ella rescata la presencia de su papá. Recordemos que Elena nació de una relación que ella mantenía con Brent Federighi. Ahora ya no están más juntos. Pero el trabajo es cotidiano y había mucha emoción este año porque Elena está empezando, empezó la escuela primaria, acompañada por una maestra integradora. Exactamente, un acompañante terapéutico. Así es. Y estaba muy feliz también, Elena, porque pedía a todo el mundo que le mostrara los útiles que iban comprando y todos los sueños puestos en este nuevo paso que es sumarse a la educación primaria. Creo que nos conmueve también a nosotros y sobre todo esta frase, ¿no?, de valió la pena tanto esfuerzo. Porque obviamente es un trabajo y es un esfuerzo, pero acá están los resultados. Mucho amor y que lo muestre a los demás es un acto de amor para con la sociedad, porque que la gente lo sepa ayuda a las personas que están con esta situación. No olvidemos que hace no muchos años atrás historias como esta se escondían. Exactamente, eran vergonzantes. No se entendían, no se integraban. Así es, era avergonzante. Hoy, por suerte, todo esto cambió y los resultados están a la vista de la mano de Elena y de Julieta. Bravo por las dos y por todos los que están acompañando a Elena. Bueno, vamos a hablar de Boca Cabaret, temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!